El titular de la Secretaría del Trabajo de Oaxaca, Daniel Juárez López, compareció ante el Pleno de la 62ª Legislatura Local de la entidad para rendir su informe de gestión. Dicho informe se basó en los cuatro ejes bajo los cuales la Secretaría ha direccionado su actuar, justicia laboral, capacitación, vinculación laboral y economía social. Lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 que da origen al programa sectorial laboral, mismo que en su conjunto permite que la presente administración encabezada por el licenciado Gabino Cue Monteagudo lance por primera vez en Oaxaca una política laboral en su forma más amplia e incluyente, basada en el diálogo, en la suma de esfuerzos y la concertación, impulsando un cambio en la cultura laboral con justicia social. A decir del titular de la dependencia, Daniel Juárez López, la instauración de las juntas locales de conciliación y arbitraje han contribuido en la reducción de conflictos laborales y el mejoramiento de la relación con los sindicatos en la entidad. Asimismo, con el trabajo de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, se lograron certificar a 91 empresas libres de trabajo infantil. En el eje de capacitación se impartieron 5.692 cursos en la entidad del periodo 2011-2013 con una inversión de 23 millones 21 mil 115 pesos. Destacó que a través de la vinculación laboral se lograron colocar a 124 mil 529 personas desempleadas gracias a las ferias de empleo, entre otros. Finalmente, con el Programa de Apoyo a la Economía Social y Fomento Cooperativo del Estado de Oaxaca, se concentraron 320 cooperativas y un total de 5 mil cooperativistas oaxaqueños. De estas, se apoyó a 21 cooperativas con la entrega de maquinaria y equipo para su desarrollo. Al término de la comparecencia, se comprometió con este pleno y con la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social para sumar esfuerzos en favor de los oaxaqueños. En este ejercicio republicano, institucional y democrático que nos permita y que nos permite estrechar lazos y sumar esfuerzos a todos y cada uno de ustedes y en particular a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside el diputado Adolfo García Morales, ya que juntos todos lograremos que en Oaxaca haya mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y mejores condiciones de vida para nuestros oaxaqueños. Tenga la seguridad de la plena colaboración de su servidor con todas y cada uno de ustedes del cumplimiento del mandato del Gobernador del Estado. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MBM Televisión, Celestino Chacón.